Aquí estamos en un ambiente abierto, si escuchan llantos, perros, bullas de carro y tal, pues me van perdonando, ¿sí? Igual utilizo un micrófono dinámico para evitar un poco ese secuelo de ruido de fuera. Los Holy Lam, los tuve en mi mano un rato y prácticamente el video se va a desenvolver justamente en esto, en la revisión. Viene en un paquete muy bonito, un estuche que por un lado tiene todos los cables, esa parte es buena de destacar, tenemos para teléfono, para iPhone, para Android, para cámara. Entonces es bueno destacar esta situación, puesto de que hoy en día utilizamos todas las herramientas en nuestras manos para poder utilizar el audio, ¿no? En este apartado aquí pues vemos que viene con un gatito muerto para poder colocar, aquí solamente tengo uno de dos micrófonos que se coloca encima del micrófono, ¿no? Esta sería la cajita, dentro de la cajita sacamos micrófono y al momento que sacamos micrófono en automático se enciende, sacamos la base y en automático también se enciende el receptor. Entonces esa parte está súper interesante porque cuando ya no quiero utilizarlos los guardo y se apaga. Ahí tenemos la batería que nos proporciona energía por si acaso se nos olvida, ¿no? Y este gatito muerto va aquí justamente, aquí arriba y cubre toda la parte del micrófono con el cual se supone que va a soportar mayores maniobras y no se vaya a salir, ¿no? Aquí tenemos dos transmisores, un receptor. Como ven, este nuevo modelo ya se eliminan las dos perillas y tenemos una con la cual podemos navegar en todas las opciones y además es táctil, no es touch. De esa forma podemos seleccionar lo que nos conviene y ahí comenzar a aplicar las opciones que tengamos que hacer. Un poquito digamos que gorroso sería como el primer perro que podría, que pondría posiblemente, ¿no? Pero bueno, son herramientas que existen porque para poder hacer acciones sobre el micrófono tengo que meterme a seleccionar la opción y luego de eso aplicar. Pero bueno, en la parte de micrófono pues como ven tiene monofónico, tiene estéreo, o sea que van a grabar un canal de audio por cada lado. Y también tenemos la grabación de una base de menos volumen y otra de más volumen por si acaso quebramos. Por otra parte tenemos este acero que se nos pega ahí. ¿Cuándo queremos nosotros colocarla? Pues en nuestra ropa y de esa forma poder utilizarla, ¿no? Entonces ese fue un revisado súper rápido que estaba haciendo con respecto a, ya, con respecto a aquello. Y mientras ahora vamos a revisar un poco la página web, ¿les parece? Pues para ir más profundizando. Tenemos aquí un corte de ruido, tenemos un botón de encendido y apagado. Tenemos la conexión de micrófono a la valier que si quiero le conecto, ¿no? Tenemos en la parte de acá un botoncito de grabar, esa parte está muy bien, puesto de que si lo comparamos con Rode, Rode tienes un botón de grabar, sí, pero no me está diciendo en qué momento estoy grabando. Eso es malo, porque si quiero saber si estoy grabando, tengo que irme a el receptor. Y dado que son micrófonos independientes, que yo puedo utilizarlos como grabadora de por sí, no necesariamente conectarlo a algo, ya, dado que graba en interno, entonces esa parte es medio que no funciona, ¿no? Muy bien, estamos hablando de que el micrófono tiene una nueva tecnología de micrófonos. Ellos dicen que es una calidad de estudio, pues medio dudoso aquello ponerlo en juego, puesto de que estamos hablando de que un micrófono de estudio está costando de 500 para arriba, primer punto. Segundo punto, la cápsula es mucho más grande. Y bueno, una serie de cosas que no sería comparable, puesto de que si comparamos estudio con un micrófono la valier, no sé, podría ser, digamos, que comparable el tema. Tenemos un almacenamiento de 8 GB, 14 horas y tal. Entonces, hay una serie de información. Aquí nos quedamos, ¿no? Como ven, como les había mencionado, la pantalla es Touch y a partir de menú comienzo yo a seleccionar. Doy Enter, me voy a la opción que quiero, doy Enter y comienzo a configurar las acciones. ¿Qué es lo que no me gusta de este nuevo micrófono? Que tenemos solamente una perilla. Yo, ¿en qué destacaba del otro? Que tenemos dos perillas. ¿Pero en qué precisamente? En darle opción a un micrófono. Muteo micrófono 1, muteo micrófono 2. O sea, no es una cosa de muerte, pero sepan ustedes que para quienes trabajamos con audio y queremos tener, digamos, que una consola a la mano, en este caso el micrófono sería bien, ¿no? Bueno, tecnología del micrófono, nueva tecnología. Ya haremos en su momento un revisado ya directamente. Solo lo tuve un rato en mis manos y ahí me ocupé en otras cosas y se me acaba el día, ¿no? Entonces no alcancé a hacer más. Pero ya haremos la prueba respectiva. Pero sepan que tenemos 48 kHz a 24 bits. Esto es prácticamente un rango dinámico mayor para poder aplicar compresión, ecualización y tal. Entonces, ¿es importante que lo tenga? Sí, es importante para poder nosotros hacer acciones. Estamos hablando de que tiene una alta relación ruido. Se supone que no tienen mucha sensibilidad frente a ruidos. Cosa que cuando yo estoy grabando, no sé, en calle, en naturaleza, pues digamos que va bien. No sé hasta qué punto sería factible eso. Sí, sí es porque le doy prioridad a mi voz, pero si yo quisiera con el micrófono grabar ambientales, no sé hasta qué punto. Bueno, y ahí hay que poner en primer plano mi voz o el audio de fondo, no sé. De cierta forma hay que trabajar en aquello. Estamos hablando de que soporta. Tiene un gran rango dinámico de 98 a 106. Supuestamente soporta esos ruidos sonoros muchos, muy, muy fuertes. Entonces, es una cosa también tomar en cuenta, puesto de que ciertos micrófonos, ya que actúan como micrófono, pues se quiebran con altos ruidos. Y otra cosa también a medir es la señal de consola hacia micrófono. Generalmente nosotros utilizamos los equipos conectados de consola al micrófono y hay una opción, debería ser una opción, no lo he visto aquí, que sería convertirlo en modo línea o convertirlo en modo micrófono. Bueno, ya en su momento les explicaré si no entienden y si lo entienden, pues chévere. Estamos hablando que tiene un cancelador de ruido, pero nosotros, quienes trabajamos en audio, nosotros quienes trabajamos en audio profesional, tratamos de cuidar lo mejor posible el audio cuando al momento se adquiere. Primer punto. Segundo punto, procesamos todo en máquina y ya. Puesto de que la cancelación de ruido comienza a eliminar ciertas partes del rango dinámico de la voz y sucede que a veces perdemos calidad. Pero bueno, es un tema más de loco, más mío. Más a nivel profesional. Pero como el micrófono se lo vende como que es un micrófono ultra profesional, pues hay que hacer ese criterio, ¿no? Bueno, estábamos hablando de la duración de batería, 22 horas, incluido con el almacenamiento interno que tiene. Esta parte es destacable, que es la compatibilidad con dispositivos móviles, con cámaras y computadoras. Y esta parte es súper buena porque la nueva dinámica de los micrófonos, de hace un tiempo hacia acá, la dinámica de los micrófonos es que ese micrófono te sirva a través de USB e interfaz de audio. Por ejemplo, este, ¿no? Micrófono a través de computadora, micrófono a través de celular porque esa es la dinámica. Son portables, ¿no? Si bien tienen la calidad de estudio que dice tener, pero necesitamos llevarlo a todos lados. Entonces, esa parte es buena. Y utilizarla donde yo quiero, en el momento que yo quiero. Muy bien. Esas son las cosas que tenemos ahí. Y luego estamos hablando aquí de, ya, transmisión con tecnología, funciona en un rango de línea de visión. Aquí estamos hablando de que se supone que en línea recta estamos con 250 metros, algo ya exagerado no al utilizarlo. Posiblemente una transmisión vaya yo a utilizarlo. Y, bueno, aquí está la pegatina que la podemos utilizar para poder tener una ubicación mejor del dispositivo y la pantalla táctil. Bueno, en definitiva, ya vamos a nosotros a tenerlo a la mano ya de prueba directa. Vamos a hacer la comparación de la versión antigua y la versión moderna del micrófono y lo van a poder escuchar. Ahora he estado escuchando un micrófono Fifine dinámico para evitar un poco la contaminación auditiva que tengo ahora acá. Pero ya tendremos la oportunidad de tenerlos en nuestras manos, ya físicamente, para poder hablar de ellos. Ese desempaquetado que lo hice, lo hice súper rápido, puesto de que he estado súper corriendo. Ahora que estoy grabando esto es fin de semana, entonces no he tenido tanto tiempo. Así que no se pierdan el próximo video donde estaremos revisando el equipo ya directamente, ¿no? Haciendo las pruebas de sonido respectivas. Gracias. 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 Gracias.